Tercer y último bloque de esta tutoría de psicología aquí en UBA 21. En este caso vamos a cerrar con los conceptos fundamentales que venimos trabajando con el texto de Zimbardo. Vamos a seguir profundizando sobre las situaciones experimentadas, planteadas los objetivos también que motivaron dichas investigaciones y a las conclusiones también que llega el autor. En este caso Zimbardo analiza en diversas situaciones y experimentos el factor del anonimato en las conductas destructivas. El anonimato como una variable independiente en el estudio del comportamiento agresivo. Todo lo que hace que alguien se sienta anónimo, es esto como si nadie supiera quién es va a decir, el autor reduce esta sensación de responsabilidad y crea, importante, el potencial para que esa persona actúe de forma, de modos, vamos a decirlo, malignos. El texto justamente nos ofrece una gran diversidad de ejemplos y situaciones experimentales para ubicar y argumentar las ideas que justamente plantea el autor. Una de ellas es acerca de los niños anónimos que se vuelven agresivos en Halloween. Se estudia justamente el comportamiento de los niños estando disfrazados. Los resultados arrojaron que básicamente la agresividad aumentó, se incrementó significativamente tan pronto como estos disfraces se usaron. Pero cuando los disfraces fueron quitados, la agresión cayó hacia debajo de los niveles de base iniciales. Otro hallazgo fundamental es que el cambio del comportamiento debido justamente a este anonimato no creó un cambio en la disposición interna, solo cambió en la respuesta externa. Es decir, sería, al cambiar la situación, la conducta cambia también de forma predecible. También, entre otros, tenemos el experimento de la expresión de Stanford, investigación que sintetiza en realidad muchos de los procesos y variables que el autor va delineando a lo largo del texto. Sin embargo, junto a sus estudiantes diseñaron un experimento que se extendería por un periodo en realidad de dos semanas a fin de dar, justamente, a los participantes tiempo como para involucrarse un poco en estos roles, en estos roles que fueron designados, asignados. Había dos roles, prisioneros y guardias. Una segunda característica es que, justamente, este estudio fue garantizar que todos los participantes de la investigación fueran inicialmente normales. Lo más normal es que fueran posibles, que fuese posible. Por ejemplo, que sean saludables físicamente, mentalmente, sin historia de alguna de haberse visto involucrados, ya sea en drogas, crímenes o violencia. Estas prepondiciones eran esenciales para analizar el nudo de lo situacional versus lo disposicional. Cuestión crucial que atraviesa toda la lectura del texto. La tercera característica del estudio fue la ausencia de cualquier entrenamiento previo acerca, vamos a decir, de cómo desempeñar estos roles, estos roles asignados. Esto va a ser al azar. A fin de dejar como estaba el aprendizaje social previo de cada sujeto acerca del significado de las prisiones y los comportamientos asociados a estos roles. La cuarta característica fue elaborar, vamos a decir, un montaje experimental tan cercano a una simulación funcional de la psicología de la prisión, como sea posible. Dentro de todo, cuestiones de poder, falta de poder, dominación, sumisión, libertad, sedilumbre y demás. Estos constructos psicosociales tomaron realidad operacional, poniendo a los sujetos uniformes apropiados, usando utilería apropiada, serían esposas, porras de policía, silbatos, señales de puertas, pasillos, reemplazando las puertas, por ejemplo, de los corredores por barras de prisión para crear celdas. Una primera afirmación que plantea el autor sobre los resultados del experimento es que las fuerzas situacionales negativas básicamente abrumaron a las tendencias disposicionales positivas. Vamos a decir, la situación del mal triunfó por sobre la gente del bien. El experimento proyectado para dos semanas básicamente tuvo que ser terminado solo seis días después por la implicancia que tuvo. Por ejemplo, jóvenes pacifistas se comportaban de forma sádica en su rol de guardia, infringiendo humillación, dolor, sufrimiento a otros jóvenes si tenían un estatus inferior de prisioneros. El autor sostiene justamente que finalizó el experimento no solo por el nivel de incrementar de violencia y degradación por parte de los guardias contra los prisioneros, sino también por la transformación personal que el mismo Simbardo estaba padeciendo. Él ubica que se había vuelto, vamos a decir, un superintendente de la prisión. El segundo rol que jugó junto al investigador principal. Bueno, para ir cerrando un poco la idea, el objetivo de Simbardo a lo largo de su texto e investigaciones ha sido bosquejar algunas especulaciones acerca de cuán poderosos tienen que ser los niveles individual, situacional y de sistema para combatir estas influencias, vamos a decir, seductoras en la gente a transgredir contra otros y a violar los principios morales fundamentales. Analizando esto desde una perspectiva psicosocial amplia. Así como el autor consideró los diferentes principios psicosociales que promueven los males en las personas, para concluir proponen usar variables de tales principios, para llevar a la gente a acentuar, vamos a decir, estos aspectos positivos y eliminar los negativos en sus vidas, planteando 11 pasos hacia la promoción de la virtud cívica que están en oposición a los 10 pasos hacia el mal que bosquejó extendiendo el paradigma de Migran a nuestras vidas. Estos yo les propongo retomarlos en el texto. Bueno, hasta acá con este tercer bloque. Nos vemos en la próxima tutoría. Gracias.